Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura de Malioponi La Magia y la Amistad y este es otro video especial porque como sabemos ya todos sabemos que hoy 2020 se han cumplido 10 años desde que Malioponi debutó oficialmente en la pantalla chica y bueno y ahora en esta ocasión vamos a revisar a otra figura que es una figura parlante de esta serie animada y en esta ocasión es otra de mis mujeres favoritas no solamente Malioponi sino que de toda la franquicia de la franquicia de toda la de toda la Hasbro y en esta ocasión vamos a revisar a Meet Rarity de Malioponi Friendship is Magic bueno bueno acá pueden ver a esta figura tal cual les dije esta es Rarity precisamente la experta en moda de toda ecuestria y bueno y además por supuesto es la representante del elemento de la magia de la generosidad bueno bueno además todos sabemos que Rarity es el amor platónico del dragoncito Spike precisamente también todos sabemos que es muy apasionada por la moda y bueno eso es lo que yo sé de esta chica que es una poni bastante sexy y con buen gusto y con buen gusto para verse atractiva bueno bueno podemos ver que es muy similar al diseño de la serie precisamente podemos ver que su piel es de color blanco podemos ver bueno podemos ver que podemos ver que su collar es dorado y podemos ver que esta que la gema central que es de color morado es obviamente es obviamente el que representa el elemento de la generosidad y bueno podemos ver que tiene un adorno de un adorno de cabello el cual es un lazo de color magenta con brillo y podemos ver que tiene otra gema otro diamante acá en el centro del mismo de color celeste podemos ver que está grabado su cuerno también bueno además también tiene este otro accesorio el cual es una cartera que también tiene un lazo como 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 parte decorativa y bueno y es bueno de color magenta transparente y con brillo bueno se lo vamos a volver a colocar bueno podemos ver también que déjenme ahí sí podemos ver que su cabello bueno es de color de color morado con morado con con azul no solamente su cabello sino que también su cola bueno y además bueno podemos ver que están simulados también sus ojos sus ojos sus pestañas están simuladas también al igual que su nariz su boca su lengua todo lo que ustedes pueden ver de esta figura y bueno y podemos ver ahí que tiene se le puede apretar su cutie mark y como sabemos es un trío de diamante es un trío de gemas que si si lo apretamos dice la siguiente frase que a continuación vamos a escuchar hola soy Rarity la experta en moda de Ponyville cuando diseño ropa elegante para mis amigas quiero que cada detalle luzca fabuloso ves mi precioso collar lleva mi elemento de la armonía la generosidad bueno esa es esas son todas las frases que dice esta pony y bueno y ahora vamos a hacerle unos comparativos esperamos un momento aquí están mis dos versiones mis otras dos versiones pequeñas de la serie la magia y la amistad podemos ver por un lado aquí está la versión de la película 2017 y por otro lado la versión de main pony podemos ver que estas dos son más pequeñas que esta otra ahora las vamos a hacer a un lado y ahora vamos a compararla espérenme con otra figura de con otra figura de del mismo tamaño acá está junto con la princesa Twilight Sparkle podemos ver que bueno no hay no hay mucha diferencia con estas dos muñecas ya que son las dos del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar la volvemos a poner en su lugar y bueno se la recomiendo 100% a todos los bronis y pegasisters también se lo bueno a cada fanático de Equestra Girls y la magia y la amistad también se lo recomiendo y a los fanáticos de otras generaciones también se lo voy a recomendar 100% y bueno y también decirles que esta figura me costó como entre 14 y 15 mil pesos en el Persa Bio Bio hace muy pocos días que la he adquirido y bueno y además quiero quiero decirles que ya hoy día ya compré a otra pony y próximamente también la voy a revisar y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden al ver esto comentar dar su me gusta además de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao